¡Una bonita! ¡Ándalo! Tenía, yo tenía, hay una pulsera de oro Tenía, yo tenía, hay una pulsera de oro Se le perdió el otro día, me la regaló a mi madre ¿Por qué fatigado yo lloro? ¿Qué le llenas en ti al enterarme de que tú me camelabas? La camisita me la te apartí ¡Una bonita! ¡Una bonita! ¡Una bonita! ¡Una bonita! ¡Una bonita! Que me echen a una fragua Y luego me echen al ver Y cuando yo pida agua Me echen vinagre a beber solo Por los tormentos que yo paso Me tendrán que decidir Que todos van a uno Ayer del consuelo de vivir lejos ... ¡P rampa! ¡Una bonita! ¡Maz inconsistent! ¡P rampa! ¡P rampa! ¡P rampa! ¡La espionando, junta! ¡La vivienda! ¡Tина! ¡Laиров Ala ¡La diría! ¡Cuid a la Whistola! ¡Llama ¡Oh!, ¡Jonga, baora! ¡E pile орbana! ¡No teoki de açıs! Y el sol por los hierros no quiere pasar Y el calabozo donde cumplo condena Que oscurito está, que oscurito está 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 Que oscurito está, que oscurito está